¡Hola babies! ¿Cómo están? Yo soy Prid y en el video de hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje de ojos para que se vean muy fieras en la calle, en donde quieran. Está súper bonito, lo pueden usar para una fiesta, ahora que cabe la cuarentena, para ir de antro, para tomarse unas fotitos. Es muy bonito, muy sencillo y además les voy a enseñar un outfit con el que pueden combinarlo, se pueden dar idea de los colores y cosas así. Entonces pues, ¡vamos a empezar! Bueno babies, yo ya hice mi rutina de rostro y ya me estoy aplicando la base, la voy a aplicar con mi brochita kabuki. Voy a pues hacerme lo que me falte en el rostro y les pongo más o menos en cámara rápida. Hay algunas cosas de las que les voy a hablar, que se me hacen interesantes y pues de ahí en fuera voy a empezar. Esta es una de las partes que les quería mostrar. De rigor voy a estar usando este. Si se ve un atascadero, pero pues yo lo hice. Es en crema. Se puede poner con el dedo, con la Beauty Blender, con esponjita, con lo que quieran. Tiene un color súper bonito. A mí al menos me encanta un montón. No necesito así un millón de carga para que se vea bonito. Dura todo el día. Y pues lo hice yo aquí. Entonces, pues no sé si les interesa que haga un video sobre cómo hice el rubor o cómo hacer un rubor. En cremita. Que la verdad me gusta mucho más porque deja la piel más jugosita y más bonita. Bueno, ya tengo mi carita lista. Me enchiné las pestañas porque luego me cuesta mucho trabajo enchinarlas ya que tengo el maquillaje. Porque suele como embarrarse. De hecho no sé qué tiene mi enchinador. Que me deja así como marcadito aquí. Y lo tengo que volver a limpiar y así. Y a veces cuando ya esté hecho el maquillaje me embarra acá. Entonces lo dejé así. Y ahora sí voy a comenzar con las sombras. Voy a comenzar con la Tizmi de Beauty Creations. Voy a tomar una brochita amplia. Y voy a tomar el color Blissful. Y este va sobre todo el párpado. Aquí podemos ponernos un diurexito. Si gustan que les quede más perfilado perfecto. Si no, no importa. En el otro ojo aplicamos lo mismo. Con una brochita un poquito más precisa voy a tomar el color. El color Charming. Y lo voy a llevar sobre la cuenquita. Medio cargadito. Así como ven. Nada más como que se entierra ahí en esa parte. Y aquí voy a llevar hacia arriba. Así como pueden ver bien marcadito. Vamos a volver un poquito a esta. Y vamos a difuminar. Así súper leve. Ahora en el otro ojo lo mismo. Con esta brochita. Me gusta mucho porque se ajusta súper bien a la cuenca. Voy a meterle aquí. La vuelvo a cargar de color. Ahora voy a necesitar un café un poquito más oscuro. Más fuerte. Voy a seguir usando la misma brochita porque es Gloria. O sea, la brocha no se llama Gloria. Voy a usar este. Se llama Chicolet Tripit. Y viene en la paleta de Just Peachy. De Too Faced. Voy a tomarla. Y voy a hacer lo mismo. Pero solamente de la mitad hacia afuera. Y ahora voy a utilizar esta brochita. Y con el mismo tono Charmings. Voy a subir un poquitito así. Y luego con Blissful lo llevo más arriba todavía. Así. Y ahí está. Vamos a hacer un cut crease. Y voy a necesitar corrector. Y una brochita plana. Pues para aplicar el corrector. Voy a utilizar esta planita. Esta me gusta muchísimo. Voy a aplicar el corrector aquí en la cuenca. Y vamos a empezar a limpiar desde aquí. Y ahora aquí en esta esquinita. No sé si alcancen a ver. Tengo marcado prácticamente un triangulito. Y en medio se ve más clarito. Lo que voy a hacer es que voy a tomar un poquito de mi corrector. Y voy a llevar mi cut crease. Hacia afuera. Algo así. Como si fuera un delineado. Y ahora aquí en la cuenca. Y voy a hacer lo mismo en mi otro ojo. Es cosa de tener un poquito de pulso. Para que no te vaya a salir muy chueco y así. Pero de ahí en fuera pues es muy sencillo. Ya está. Ya está más o menos parjito. Y voy a ocupar una brochita para aplicar color. Es medio planita y va a tener bastante densidad. Y ya se sirven muy bien para aplicar el color. Puedo usar esta. De esta paletita que se llama Nudes de Beauty Creations. Esta fue mi primer paleta que tuve. Bonita. Tiene puros tonos Nudes. Ya está algo gastada porque ya es viejita. Pero sigue siendo muy buena. Voy a tomar el tono cafecito más clarito. Y lo voy a aplicar sobre el corrector para sellar un poquito. Y para darle un tono más cafecito beige. Acuérdense de pasar el dedito para que los pliegues no les vayan a quedar ahí. Voy a dar un pequeño retoque. Y voy a utilizar esta brochita chiquitita. Y la de Chocolate Drip. Para saturar un poquito aquí. Difuminar un poquito el plieguecito. Y ya está. Y darle más oscuridad. Ahí está ya. Es súper poquito lo que hay que pasar. Con la brochita. Voy a llevar un poquito de ese café por aquí abajito. Ahora se me olvidó hacerme la ceja antes. Pero pues no voy a hacer ahorita. Con mi plumón me voy a marcar aquí. Para lo siguiente voy a utilizar mi plumón delineador. Y voy a hacer unas como manchitas. Así. Así. No importa que estén así medio chuecas ni nada. Esto lo vamos a hacer únicamente sobre el cut crease que nos hicimos. No importa si les quedan así medio chiquitas o medio raras. También pueden poner puntitos. Así. Bueno. Yo me Coconut. Muchas gracias. mutations. Las barolas pueden banco se los humorbr przed NIChE. Como Dios Vamos a trabajar uno de los platos. Desde el otro lado. Así que las voitras se agradecen solo. Puesώνome si quieren la solicitud de las juestas. De esa manera. También se cura la página 5. La возвращada. La palabra recibir. Esa parte a la una importantidad. Y Taycan. ия no be a la necesidad. La Ryan. La entrega. Gracias. Ya que tengo esto así con un poquito de fijador de maquillaje Voy a mojar una brochita como esta Y voy a tomar un color oscuro Voy a tomar un color oscuro de sombra Y voy a poner un poquitito En medio de los En medio de las líneas que teníamos ya Así como ven Es súper leve En unpOne de las líneas que teníamos Y vamos a hacer lo mismo del otro lado Bien, ya que tengo esto Voy a ponerme rímel Y unas pestañas postizas Voy a estar usando estas de Revlon Están muy bonitas Son súper delgaditas y sencillas Yo ya me enchiné las pestañas Entonces voy a ponerme mi rímel Estas pestañitas tienen la tira súper súper delgada Y son de más chiquito Más chiquito, más grande Que es en donde queda aquí en la skin exterior del ojo Estas pestañas me gustan mucho Son muy sencillas Pero sí le dan un cambio a los ojitos Para mis labios estoy usando este tono que se llama Mahagoni de Italia Voy a delinear mis labios un poquito más afuera de lo que son mis labios Y con mi cafecito voy a... Pasar por dentro De nada más me voy a arreglar el resto que me falta Algunos detalles Y les enseño como se ve en la... Y bueno así es como se ve el maquillaje Está muy bonito Es bastante sencillo No hay tan mucha precisión para hacer los... Las manchitas de el leopardo Es muy sencillo, bonito Rápido, fresco Se puede utilizar para alguna ocasión especial Para una fiesta Para ir de antro Cuando ustedes quieran Cuando acabe este rollo Y pues también pueden cambiar los colores Hacerlo con rosa Hacerlo con verde Con algún otro color que les guste Y si lo quieren un poquito más nocturno Pueden ponerle en vez de café Un poquito de negro Para que se vea todavía más oscuro Y lo pueden usar libremente En la noche es súper bonito Y bueno este es el outfit de hoy Traigo un top de manga larga negro Que compré en Forever 21 Una faldita en color café Esta se puede hacer un poquito más larguita Un cinturón para estilizar pues la figurilla Traigo unas calcetas largas Y unas botas que compré en Bershka Y una chamarrita blanca cortita Que pues ayuda también a que se nos vea Un poquito más de figurita Y le da un color como un poquito más de luz Al outfit Traigo también arracadas Un collar súper sencillo Y pues ahí está el outfit Y bueno babies esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Que les sea útil lo que les acabo de compartir Si lo recrean mándenmelo a mi Instagram Que es arroba diva punto on fire Igual si les gustó el outfit Y lo van a imitar Mándenmelo a mi Instagram Cualquier duda o comentario Pueden dejármelo aquí abajito En la cajita de comentarios Denle like, compartan y suscríbanse Para que siga creciendo esta comunidad Para que pues siga haciendo videitos Y todo esto Y pues nada más babies Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!